¿Pudiste encontrar algo más sobre Elena? Si esa nota llegó hasta el fandom, ella tiene que estar cerca. ¿Y si estuvo cerca, por qué no me buscó? ¿Con qué cara los iba a mirar después de lo que pasó? ¿Cómo iba a explicarles lo que ni yo podría explicar? Lo que siento por Vera. O sea, nuestra conexión es especial. Nunca pensé que Marco llegaría tan lejos. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Cantar con Alex después de todo lo que hizo? Oye, tío, ha vuelto a llamar mi madre. ¿Llamó Lucía? Sí, a tu teléfono. ¿No te lo hizo la tía? ¿Vamos a cantar juntos? Vas a cantar con Alex. Es lo último que querría en este mundo. Pía, mañana, 7 de la tarde.